un dedo de más que es eso? es normal? a que se debe? debería de quitárselo o debería de dejárselo? muy bien buddy fam hoy vamos a hablar de los espolones si ven todos los perros en sus patas delanteras van a tener este sus cinco dedos contemos en ragnar 1 2 3 4 y aquí 5 eso es lo más común en toditos los perros y en sus patas traseras van a tener cuatro dedos vamos a ver si nos dejan contar estos animales 1 2 3 4 ok el espolón lo más común va a ser un quinto dedo verdad un quinto dedo típicamente más o menos en la parte de adentro se cree que ciertas razas desarrollaron el espolón a base de la evolución para adaptarse a su ambiente en ambientes montañosos para darle más tracción más agarre de manera especial a perros de trabajo tal como el san bernardo incluso pueden haber rottweilers que tengan espolones ahora bien ustedes lo que tienen que hacer es fijarse en el estándar de su raza a ver si permite o no el espolón por ejemplo en la fsi en la akc pues no es permitido el espolón en el rottweiler si pueden competir con ellos pero va a ser una falta una falta no es calificativa si no es una falta menor bien dentro de los primeros cinco días de vida o incluso dentro de la primera semana de vida si acaso un cachorro nace con espolón ustedes perfectamente perfectamente pueden quitárselo estripárselo con este pinzas lo que van a hacer es simplemente venir y con una pinza estripárselo sacarlo verdad aquí tenemos que dormir pues no tiene tampoco huma tampoco flojo pero si acaso ustedes tienen eso perfectamente las pinzas y se lo sacan no va a haber mayor riesgo de sangrado porque es una cosa muy 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 sencilla si acaso a ustedes le vendieron ya sea un rottweiler o cualquier perro ya de cachorro de dos tres meses cuatro meses con espolón y ahí pues sería una cirugía como tal es una cirugía sencilla bastante sencilla pero que no recomendaría que ustedes hagan me recomendaría que el veterinario lo haga incluso ya de adulto se puede hacer una cosa bonita que se puede hacer con los cachorritos es aprovechar con el espolón mandar para hacer examen un perfil de adn un perfil de adn verdad bien no posee mayor riesgo si acaso este quieren dejárselo el espolón si su perro es un perro que pues no no hay mucha montaña o no hay donde se pueda atrapar ese dedo extra y a la hora de jalar pues que como no está pegado al hueso como solamente es piel y músculo puede desgarrarse entonces en esos casos extremos si recomendaríamos esprifárselo y también como no está pisando la uña va a crecer tipo uñero entonces eso sí puede poseer un riesgo para el perro entonces ahí sí pero perfectamente pueden vivir con el espolón sin ningún problema como ven ninguno de nuestros perros pues tienen los espolones pero quería exponerle este tema por si acaso ustedes se tocan con un perro que tengan espolón a qué se debe simplemente la genética papá mamá pueden poseer su pediduría ser lo más puro de lo más puro sin espolones y perfectamente puede un cachorro dos cachorros tres cachorros que se yo pueden hacer con espolones quiere decir que esos cachorros no son puros no porque papá y mamá tienen sus documentos simplemente está hablando de que tal vez abuelo está acá abuelo está acá está acá está acá está acá abuelos tal vez te digan espolones y ellos heredaron eso muy bien muy bien espero que este vídeo le haya ayudado nuestra misión como siempre es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindando la información útil para que si puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con su mascota y sus vidas una dice que le den me gusta el vídeo que se suscriban al canal verdad ven aquí que tiene sus deditos normales normal normal cuatro deditos muy bien suscríbanse al canal éxitos bendiciones y hasta la próxima y y y